Comenzamos la temporada de playa, lo que es para nosotros el balneario municipal, con todos los guardavidas, nuestro cuerpo de guardavidas a pleno, cumpliendo su horario de 9 de la mañana a 20 horas, de aquí hasta el 15 de marzo. Si bien ahora no estamos habilitando lo que es la parte de balneario en sí, lo que es el bollado, porque estamos aguardando los resultados del análisis del agua, nosotros siempre antes de comenzar la temporada, somos cautos en ese sentido, para que los bañistas estén tranquilos y puedan disfrutar a pleno del agua, así que se retrasó un poquito los análisis, pero ya pienso que en un par de días ya los tendremos, y bueno, confiamos de que lo podremos disfrutar al balneario, la playa, como corresponde. Tratantes, solarium, lugares para tomar algo, para comer algo, ¿cuáles son los que ya están a disposición de la gente? Sí, por supuesto, bueno, el balneario va a funcionar solamente como solarium, disfrutar de la arena, y también disfrutar de una fuente que hay, un chorro de agua también que está disponible, que por lo menos para saciar un poco el calor, eso va a estar funcionando toda la temporada, pero ahora para estos días vamos a poder disfrutar de ahí, también con el parador próximo a inaugurarse para comer y tomar algo rico, la verdad que, bueno, y con todas las actividades que nosotros, la dirección de deporte, la municipalidad, vamos a brindar a todos para que puedan participar, por supuesto. Hacemos handball, hacemos volei, canotaje, y vamos a incorporar algunas actividades nuevas también, así que, bueno, aguardando con mucha ansiedad este tipo de eventos, y bueno, y organizándonos a pleno para la temporada. ¡Gracias!